MachicocheTV presenta Hola que tal, antes de comenzar con el video quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde subo fotos super chulis Adelanto de todos mis videos y hago directos con suscriptores Seguime loquito, nos vemos ahí CasimochoTV en mi Instagram Y ahora si continuamos con el video Hola que tal, soy Casimocho Y estamos en la versión beta de lo que es el juego de Casimocho Fighter En realidad todavía no tiene nombre Me estoy basando en el motor gráfico llamado Mugen Donde uno puede crear sus propios luchadores Y les voy a mostrar un poquito, miren Acá tenemos, este motor gráfico te permite crear luchadores y compartirlos en las redes En este caso tengo un popurrí de luchadores estilo cartoon para poder pelear contra mi Casimocho Mirá, el personaje que creé yo es este Eh, bueno, la cara... Casimocho, vamos a ver como se juega A mi lado lo tengo a Encito Que va a ser mi compañero que va a jugar con... Vamos a jugar primero los dos con Casimocho, ¿sabes? Ok Que empiece el juego Los dos vamos a jugar con Casimocho Y después vamos a poder elegir de que vos quieras, ¿vale? Casimocho vs Casimocho, ¿quién ganará? La idea es después de que el juego sea independiente y que tenga todos los personajes Pero por ahora solamente hice a Casimocho Vieron que la versión doble de Casimocho, el secundario, tendría... Es como un zombi mocho Es como un zombi mocho, sí Lo podría haber hecho rojo también Ese poder todavía no golpea, ¿viste? Mirá, mirá, no te hace daño eso Le falta algo y arreglarlo Voy a la cabeza, voy a la cabeza Escuchá lo que dice cuando el que tiene que pegarme, escuchá Voy a la cabeza, 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 voy a la cabeza Voy a la cabeza, voy a la cabeza, voy a la cabeza Te voy a sacar los mocos con un palo Te voy a sacar los mocos con un palo Este juego lo estoy diseñando porque ustedes me pidieron mucho y querían que haya un juego de lucha de Casimocho Pero bueno, lleva mucho tiempo traje cosas ¡Vale! Te voy a sacar los mocos con un palo SR4 SR5 SR4 SR5 SR5 SR4 ¡Ya aprendí a hacer! SR Ars SR示 asshole SR8 ¡Found 2! SR Fue la cabeza, fue la cabeza imaginen si la posibilidad de este juego cuando tenga todos los personajes, va a estar buenisimo los fandom van a ser de la idea piruleta les vamos a traer invitados, como hacemos en el juego de corre, casimocho corre dale ahora acá, ahora lo voy a decir dale, opa no se va a quedar cuidado con la cara cuidado con la cara cuidado con la cabeza 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 y realmente faltan también porque me va a ser un personaje que ha hecho utilizando todas las técnicas y modificándolo es difícil es difícil porque es muy difícil de hacer pero bueno va a quedar rodillo any sabe marie me parece que esta apostando por mi me mira y me dice que va a ganar asimmocho dale dale le tengo lunot la chillingsita vamos ¡Fuero a la cabeza! ¡Vuelo a la cabeza! ¡ Agedor Casimocho! ¡A Sie! Obviamente voy a jugar con Casimocho, mi personaje que fabrique ¡Vamos Casimocho! ¡ notification! ¡Ah, encima querés probar los poderes! eh NOOO! Noooo! Goku contra Kachin8! Víde la cabeza, víde la cabeza! Víde la cabeza, víde la cabeza, víde la cabeza! Víde la cabeza, víde la cabeza! Si quieres, si quieres! clico 2 jajaja ¡No! en la cabeza vamos a hacer dos� rosas vuelo en la cabeza mismo lo detox ves ¿Qué es eso? Se saca un palo porque me saca el aire ¡Ah! ¡La cabeza no! Es que sus manitos son muy cortitos ¡Me voy a sacarlos todos con un palo! Las voces obviamente las grabé yo, ¿no? ¡Vamos! El próximo personaje que vaya a estar construyendo Igualmente Casimocho le veía falta mejorarlo Quiero que me lo dejen en los comentarios Que personaje te gustaría que haga ¿Qué es eso? ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! Tienes el borde, ¡abra la cabeza! ¡Venid! ¡Estás loco! ¡Vamos a pelear! ¡Dale! ¡Acertate! ¡Pueda la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! ¡Abra la cabeza! No puedo, no puedo, ¿no me vas? Cuando esté terminado el juego obviamente los voy a regalar para que lo puedan descargar todos sin jugar en la PC y se mueven en el celular también. ¡A la cadabra! ¡A la cadabra! ¡A la cadabra! ¡Uy! ¡Cachetazo medio! ¡ah! ¡nó! ¡oh! ¡no! ¡no! ¡oh! ¡puedo a la cabeza! 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 ¡ah! ¡haw! ¡te lo llevas creyendo! ¡esperá! ¡verá! Mira tequidito, te pego una patada mirá, mirá tu patada, mirá la mía se gana el títero jajajaja nos quedamos sin tiempo nos quedamos sin tiempo, ¿quién ganó? gané, nooo el desempate, vamos por el desempate a ver, ¿quién es el mejor? ¿quién es el mejor peleador? casi mucho voy a la cabeza, voy a la cabeza voy a la cabeza voy a la cabeza voy a la cabeza ahhh voy a la cabeza voy a la cabeza voy a la cabeza voy a la cabeza mira, mira, vamos ese me tiene que salir me lo atajaste voy a la cabeza voy a la cabeza ¡oh! ¡qué fuerte ! voy a la cabeza Vhumm Vamos, vamos Cuidado vamos 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 que lo he levantado ando si el trasero vamos que le gano vum vum Es que encima tiene una cauta gigante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Casi voy yo campeón! No, ya está Bueno, esto ha sido lo que es Casimocho Fighter Se va a llamar Espero que les haya gustado Si querés que haya más videos sobre Casimocho Fighter y siga avanzando Me tenés que dejar ahora mismo un super like También me podés dejar en los comentarios Qué personajes te gustaría que aparecieran en el juego ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo! ¡Y adiós! ¡Casimocho te ves lo que quiero ver! Aventuras verás, tú lo podrás creer Casimocho te ves lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie no puede parar si cada vez somos más